El curandero Y hasta se me andan pasando Los lugares donde habito A diario yo los recorro Mi galillo bien repleto Con veinte medios y entero En cualquier carcancha vieja Para despistar los narcos Yo aliviano a los malillos Les quito el frío y los dolores Mi droga levanta muertos Y hasta las nubes te ponen Y para bajar de avión El panteón no hace desaigre Un saludo para el compa José Guadalupe Y arriba todas las rajas chacalosas Oiga Puras claves y señales Como las que yo trabajo Mi nombre nunca le estoy Cualquier apodo me pongo Y si alguien me pone dedo No vive para contarlo Yo aliviano a los malillos Les quito el frío y los dolores Mi droga levanta muertos Y hasta las nubes te ponen Y para bajar de avión El panteón no hace desaigres 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 El panteón no hace desaigres